hola que tal amigos de la vida en el rancho estamos completamente en vivo y en directo transmitiendo transmitiendo para todos ustedes estamos en este programa que se llama guiloteando y que les ha gustado mucho y que entonces estamos en el gusto de ustedes muchas gracias este por 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 estar siempre el día de hoy tenemos una entrevista que de verdad es que estaba muy deseada esta entrevista tanto por ustedes como por mí ustedes ya saben este cambió un poquito de día pero ustedes no se apuren ustedes por favor ayúdenos a compartir porque el día de hoy tenemos un talento de Apatzingán pero no solo de Apatzingán o sea es de Apatzingán para el mundo un talento este que sin duda alguna nos ha cautivado a todos con su música nos va a contar su paso por la academia este reality show en el que estuvo nos va a contar todo sin pelos en la lengua el día de hoy tenemos aquí en guiloteando siendo las 8 de la noche con 11 minutos completamente en vivo tenemos el día de hoy a nada más y nada menos que Susi Ortuño desde Apatzingán Michoacán nos acompaña Susi Ortuño para pues para contarnos todo hola Susi cómo estás buenas noches hola qué tal muy bien buenas noches mira ya acá empezó a llover por si se escucha así es que es la lluvia eh muchísimas gracias por la invitación gracias por haberme pues tomado en cuenta para para esta cápsula que tienes este espacio que tienes para tus seguidores saludos también para todos tus seguidores que nos empiezan a a ver por ahí espero caerles muy bien no pues muchas gracias a ti Susi yo te te comentaba en el cuando te contacté que además de todo yo tenía mucha emoción porque yo he sido tu seguidor desde que desde que estuviste en la academia ay muchas gracias muchas muchas gracias este yo fíjate que me toco muchas veces con pues con mucha gente no creo que en realidad yo la academia es algo pues ya muy muy famoso entonces me toco con muchas personas que me dicen no yo te empecé a ver desde la academia y de verdad no saben el agradecimiento el agradecimiento el agradecimiento tan grande a veces no se tienen las palabras Willy para 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 expresar el agradecimiento que tiene una persona que tiene como sueño como meta todo esto de la música cuando te apoyan sí porque es bien difícil conseguir que una persona tenga como que imagínate cuántos cantantes no hay en el mundo cuántos cantantes no hay en tu misma ciudad no manches este entonces que te escojan a ti para apoyarte a ti eso es algo pues que de verdad no no se tienen palabras para para agradecer la verdad y te agradezco a ti por 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 tu apoyo de verdad así es más adelante Susi nos va a estar contando dijo ella en su historia cosas que no se había atrevido a contar antes así es que no se despegue de su pantalla porque va esto va a estar de apaga la vela y huye esto va a estar muy fuerte aquí en vivo completamente con con Susi Ortuño amigos estamos compartiendo y en todos los grupos por favor ayúdenos con su con su bueno con su compartir con su bortocito de compartir y además con su like por favor ayúdenos se los vamos a agradecer bastante oye Susi vamos a empezar con un poco de con un poco de tu historia cuéntanos de eres originaria de Apatzingán hace cuánto naciste si quieres no digas fechas pero pero cuéntanos cómo fue tu vida de niña en Apatzingán ok no yo no tengo miedo a mi edad eh porque ok si hay algo que siempre he dicho es que estoy muy muy orgullosa de que a mi edad de lo que he logrado a mi a mi edad a lo mejor no soy la más jovencita del mundo pero pero eh pero de verdad me que creo que he aprovechado esos años la vida me ha puesto en circunstancias que me han hecho eh explotarme a mí misma entonces si les cuento como ya lo dijiste soy originaria de de Apatzingán soy originaria de Apatzingán eh nací el 21 de noviembre de 1996 tengo 26 años y pues bueno desde que tengo alrededor de 16 años empecé a dedicarme a la música ¿cómo fue mi vida de pequeña? pues te cuento ya esto es algo ya bien contado pero a lo mejor y tus tus seguidores no lo saben pues yo se los voy a contar en este en este momento cuando yo empecé en la música como muchos eh en la escuela ya ves que siempre hay como que el grupito la rondalla o esto lo otro ¿no? entonces yo empecé a cantar en las rondallas pero era algo así como un hobby a mí mis papás siempre me dijeron pues que la música no te daba de comer que me iba a morir de hambre entonces siempre me decían oh si canta y todo lo que quieras pero primero la escuela y yo así de no pues si estaba muy casada con esa ideología de que la música pues no te daba para comer eh cuando llego a la preparatoria seguí en la misma en el mismo modo en la prepa también había rondalla eh pues me invitaban a dos que tres eventitos así de la radio que por cierto las radios de Apatichinan siempre me apoyaron un montón estaban los eventos de las radios de de eventos culturales eh festivales todo que fuese así como cultural ¿no? y así fue como comencé pero pues ahí va la 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 parte que pues ya está un poquito choteado pero realmente yo lo tengo que contar porque fue fue lo que me hizo a mí empezar a la música lo que me hizo dar como que el siguiente pasito eh cuando tenía 16 años mi papá caía en la cárcel y pues él era el sostén de la familia ¿no? él era el principal pilar él se encargaba de toda la cuestión económica mi mamá nada más pues era pues nuestra mamá nos hacía de comer yo era una mamá de casa pues también es un trabajo muy 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 fuerte tú lo sabes pero pero o sea no se dedicaba pues a llevar el sustento a casa eh pues como ya lo dije mi papá pues era el era el como que el pilar el principal en llevar la economía de la casa cuando caía en la cárcel pues nosotros así como que y ahora que sigue y ahora que hacemos ¿no? mi mamá se metió en algunos problemillas económicos queriendo sacar pues obviamente obviamente cae en papá la cárcel todos lo queríamos sacar de ahí ¿no? este nos endeudamos un mucho este y pues tuvimos muchos problemas económicos hasta el punto en que llegamos que un día mi mamá me dijo que pues ese ese día no había para comer ¿no? me dice si la es que hoy pues no hay dinero para para almorzar ¿cómo? a ver tuvimos ahí por ahí un creo que estamos presentando alguna falla no sé si ustedes si lo están escuchando bien o ya regresaste ya ya regresé se fue la luz es que empezó a llorar horrible entonces espero que no se vaya más ¿en dónde estaba? estabas comentándonos que que este tu mamá te dijo no tenemos para comer este día ah sí entonces se me viene a la mente pues yo lo único que sabía acceder a cantar y tocar la guitarra ¿no? y regularmente cuando vas a comer a los a los lugares aquí en Apatigán del centro ves gente con guitarras cantando entonces yo voy con mi hermano y le digo oye Ángel ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no vamos al centro y vemos a ver cómo cómo es ir a cantar a la calle? y pues el emocionado dijo ah sí está bien ¿cuál es los datos? ¿estás en la idea? sí ya están los datos este me dice vamos a le digo yo a él vamos a cantar a la calle y me dice él bien emocionado no sí sí vamos qué divertido pues vamos y pues ahí fue la primera vez que cobré por cantar fuimos a todos los lugares de comida de Apatigán ok amigos se cortó la transmisión de Susy ya va a volver a entrar ya va a volver a entrar aquí estoy la gente respondió muy bien ¿ya estoy de nuevo? sí 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 ok ay perdón la lluvia nos arruinó eh perdón 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 son cosas que pasan estamos completamente en vivo tú no te apures por eso ok entonces se fue se fueron a los puestecitos que hay en la plaza se volvió a cortar producción amigos de la vida en el rancho estamos completamente en vivo mientras este pasa esto esta situación en que pueda volver a entrar Susy eh miren tenemos por aquí a Lilia Amador que manda saludos desde la Ciudad de México Genaro Cabrera también manda saludos desde Logan este Serafín Velázquez saludos desde Escondido California María García saludos desde Racine Wisconsin María García dice que Apatzingán Tierra Caliente claro que sí Serafín saludos desde Apatzingán a la colonia Morelos de Apatzingán dice se pausa cada rato dice Amparo y nos deja emocionados si es que está teniendo problemas Susy porque estaba cayendo un tormentón en Apatzingán amigos y estamos completamente en vivo de Ana Molina también manda saludos estamos completamente en vivo y está cayendo un tormentón en Apatzingán o sea que este pues pues sí así así pasa cuando sucede pero ustedes no se despeguen porque seguramente en unos momentitos más vamos a regresar este completamente en vivo con Susy Ortuño porque todavía no nos ha contado de la academia y dijo que iba a contar todo todo cómo desde cómo fue porque imagínense ustedes como ella lo decía hace rato tantos cantantes que hacen fila para tantos cantantes que hacen fila ya estamos de regreso ay perdón mira si se empieza a ir mucho la señal igual lo cambiamos para el día de mañana esperemos que siga bien pero si se nos vuelve a ir para no estar interrumpiendo porque imagínate que cante se van a escuchar la canción así de ah, 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 ah ándale sí es cierto tiene razón bueno vamos a intentar seguir si pasa esto pues nos vemos el día de mañana amigos de la vida en el rancho ok saludos mira estaba leyendo los saludos este Angélica Peñalosa nos saluda desde California Raúl Eccelson desde Park City nos saluda y Adán Núñez wow mi Willy saludos para ti suertudo vas muy bien saludos para Susy saludos saludos a todos nos estabas contando antes de que se fuera la señal nos estabas contando este que la gente los aceptó muy bien en este en esta aventura que se fueron con tu hermano con tu hermano Ángel allá al centro de Apatzingán así es empezamos a cantar en las calles y la gente nos recibió muy bien te digo que la primera vez que nos fuimos nos llevamos mil doscientos pesos cada uno mil doscientos y algo monedas un chingo de monedas eh puras monedas pero eran como mil doscientos pero eran mil doscientos así es llegamos a la casa y le damos el dinero a mi mamá y ella súper feliz entonces se le salieron pues obviamente la ladrinita de de los ojos porque dijo no manches pues no sé pues imagínate una mamá ¿no? este de ahí a partir de eso mi mamá como que se dio fuerza se dijo si mis hijos pueden yo también puedo y ella empezó también a trabajar y a hacer hacer sus cositas aquí y allá y ya como que nuestra situación mejoró y nosotros como cantante yo como cantante mi hermano como como músico porque él es más músico que cantante pues empezamos a trabajar en diferentes grupos porque nos empezaron a ver nos empezaron a llamar empezamos a cantar en eventos privados porque la gente nos pedía que fuéramos a cantar a sus fiestas y así y ahí comenzó todo Willy así comenzó nuestra vida como cantantes como músicos ¿cuántos años tenías en ese tiempo? más o menos tenía como diecisiete, dieciocho años ok, no, no, no mi mamá la señora Garell está diciendo acá detrás de cámaras que quiero sacarle la no no, 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 no lo pregunto para saber en qué momento fue que te llegó la oportunidad de entrar al reality show que justamente cuando se te fue la señal yo le decía a la gente o sea entre tanta gente que hace fila que hay unas filas interminables ¿cómo fue esto para ti? ¿tú cómo lo viviste desde tu pues desde tu ángulo obviamente desde tu perspectiva? ok yo tenía veinte años cuando entré a la academia veinti no, te miento veintitrés veintidós, veintitrés años entré a veintidós y salí a veintitrés ok cumplí mis veintitrés años de ahí en la academia ok este te voy a contar algo yo nunca o sea mira, a mí me estaba yendo muy bien después de todo este de toda la aventura que vivimos con mi hermano te digo empecé a cantar en grupos y yo hice mi propio grupo entonces yo empiezo a cantar aquí y allá y ya tenía la verdad ya estaba con mi grupo tocando en diferentes lugares ya no nada más en Michoacán ya salíamos a Guadalajara a Guerrero a Jalisco ya empezaba mi grupo a tomar como que fuerza ¿no? sí ya de haber empezado como algo local empezó a expandirse a diferentes estados inclusive recuerdo que en una ocasión nos invitaron a un estado de México entonces ya estábamos empezando a volar yo no tenía nada de ganas de entrar a un reality show yo no tenía en mi mente entrar a la academia yo no soñé nunca con entrar a la academia yo tenía ya sabes lo que dicen por ahí dicen ay esos realities son están arreglados están arreglados porque ya saben quién va a entrar ya saben quién va a ganar ya saben todo este entonces ya le dije ¿en qué estaba? leía el comentario se ve raro por las luces de atrás ¿verdad? creo que creo que la gente está comentando que como que no te ves tú tanto yo creo deslumbra déjame déjame me muevo ah yo creo que se ve mejor ándale ok estamos ándale así ya está perfecto ok entonces le digo que yo no tenía planeado entrar a la academia no quería yo no soñaba con entrar a un reality show porque yo ya estaba sacando adelante mi proyecto personal y la gente siempre te dice esta cuestión de que ay todo está arreglado ya saben quién va a entrar ya saben quién va a ganar ya saben todo entonces yo estaba así como de que ah pues los realities ya que tenga mucho dinero ya que tenga mucho dinero para pagar la palanca así es y así pues yo así así lo pensaba luego llega el famoso casting a Morelia que está cerca de aquí de Apatzingán sí entonces me dice una amiga tienes que ir tienes que ir tienes que ir porque si no vas este no sé qué bueno me amenazó no me acuerdo qué fue lo que me dijo pero me dijo tienes que ir y yo le dije la neta yo no quiero ir no no tengo nada preparado y me da nervios todo eso mejor ve tú porque ella también cantaba ella también canta ajá este se llega el día del casting y me dice Susi fíjate que me traje a mi prima y se está formando adelante de mí con tu nombre y yo así le digo no le digo no yo no quiero ni siquiera tengo algo preparado no tengo nada y me dice no vente vente siquiera para que para que veas cómo está todo el show te voy a decir una cosa para la gente que está interesado en algún momento entrar a ir a algún casting yo se lo súper recomiendo porque de las partes más bonitas de entrar a la a la televisión son los castings los castings te conoces con un montón de gente todos cantan obviamente y como que pueden conocer puedes conocer como que las perspectivas dime que Yolet no cantaba tanto y ahí andaba en los castings tienes razón hay unos que no cantan tanto tanto pero la mayoría canta entonces es muy emocionante la parte de hacer casting es una convivencia muy bonita además que pues el nervio de estar esperando que vas a entrar y todo eso es muy bonito vayan disfruten los castings son muy padres aunque no quedes te quedas con una muy bonita experiencia te quedas con una muy bonita experiencia y te dieron nervios o sea quien te hizo por ejemplo el casting alguien de los de los jueces o ya ves que luego a veces iba Horacio o a veces este estaba te tocó Héctor Martínez de director justamente ese es uno de los detalles que nunca me he animado a decir en ninguna entrevista que hoy si lo voy a decir eso se lo he contado solamente eso se lo he contado solamente a personas que así personalmente vienen conmigo y me piden algún consejo porque van a ir a hacer casting yo voy al casting de Morelia porque mi amiga me obligó porque yo digo Diego este y obviamente pues se sabe que paso paso los filtros ahí fueron tres filtros paso todos los filtros y a mí me entregan un papelito que decía gran casting ciudad de México y no me acuerdo que más pero era como que el pase te decía que yo ya había pasado mi casting de Morelia ok pues a partir de ese casting yo me tenía que ir a Morelia a Ciudad de México no me acuerdo la verdad bien que fecha pues yo llego a Ciudad de México con ese papelito y obviamente llego con los de staff y les digo aquí está mi papel de que pues yo ya yo ya hice me imagino que yo iba a pasar a otro lado porque había un mundo de gente yo decía no creo que sea sea aquí donde yo me tenga que formar porque a mí me dijeron que ya iba directo y me dijeron les entré el papel y me dicen no este papel no sirve de nada y yo me quedo así ¿cómo? pues es el papel que me dieron porque yo pasé el casting en Morelia y me dicen no pues no sé quién te haya dicho que este papel te servía de algo te mintieron y yo así ah entonces me dicen no fórmate igual que todos pues yo voy obviamente me formo ya estaba ahí ya que yo no me formo y le pregunto a los demás oye tú ya hiciste casting o algo me dice no es la primera vez que estoy aquí pero no hiciste casting como que en tu ciudad o algo no no es la primera vez bueno dije yo pues quiere decir que el casting de Morelia no sirvió de nada ahí es ese es el detalle que les tengo que dar para todos ustedes si alguno de ustedes quiere entrar al reality o si alguno de ustedes conoce a alguien que vaya a ir al casting yo les recomiendo que vaya a los castings principales que son en Ciudad de México en Monterrey en Guadalajara y no me acuerdo en que otros lugares pero busquen en donde esté la academia como tal porque estos castings extraoficiales nada más te hacen ir y perder tu tiempo porque a mí de nada me sirvió haber ido a Morelia o sea prácticamente lo bueno fue cuando fuiste ya a la Ciudad de México pero era como hacer el primer casting básicamente fue como volverlo a hacer desde cero así es el Morelia del único que me acuerdo que fue que fue jurado que fue de los que deliberó hay que yo pasara o no se llama Alejandro Baca que también fue integrante de la academia no me acuerdo en qué generación ok cuando ya llegó al casting de Ciudad de México ahí sí estaba Héctor Martínez estaba Beto Castillo Raúl Caravalleda estaba obviamente el productor de la academia que se llama Mariela Fonte y Arturo López Gavito ya dije que estaba él ahí él estaba ahí estaba Arturo López Gavito y esos son de los que me acuerdo que estaban ahí porque fue como que los que yo vi de frente porque había mucha gente pero los que estaban justo en frente eran ellos nada más pues está muy emocionante todo esto porque este pues no sé es que me imagino que los cantantes bueno en tu caso fíjate tu caso es es particular porque prácticamente te obligaron a ir pero pero supongo que ya que ya que obtuviste por ejemplo la tu pase de Morelia de todas maneras tiene que ser como una emoción porque es algo que te encanta a ti hacer que es cantar y el hecho de de saber que por ejemplo un reality show como la academia tiene tanta exposición pues me imagino que para ti o que ibas pensando en ese momento cuando te cuando tuviste el pase antes de que supieras que lo ibas a volver a hacer mira te voy a contar algo lo que pasa es que yo no quería yo no quería entrar yo no quería ir al reality show te voy a contar qué es lo que me hizo ir ok cuando yo paso el casting en Morelia yo estaba transmitiendo en vivo obviamente de mis contactos yo tenía pues a la gente con la que he cantado pues gente que ya le gustaba yo ya me contrataba para fiesta me contrataba para esto para lo otro la gente ve que paso el casting en Morelia y muchos me empiezan a hablar y a buscar empiezan a decir oye eso sí que vi que que pues que vas a estar en la academia y quiero apoyarte yo sé que te va a ir bien y me empezaban me empezaron a apoyar con patrocinios así a veces sin que yo mismo o sea yo no se los pedía la gente me decía oye toma oye toma te doy esto yo te quiero apoyar te va a ir bien toma pues me dieron tanto dinero que pagué mis boletos de bueno pagué el transporte a Ciudad de México de ida y vuelta pagué un Airbnb allá en Ciudad de México por los días que iba a estar allá y no nada más lo mío sino que de otros tres amigos más o sea hubo mucha gente que me apoyó bastante sin siquiera saber si yo iba a quedar o no pues entonces como me estaban apoyando y la gente llegaba a mi casa para decirme Susi te va a ir increíble échale muchas ganas y así o sea la gente como que ya como te puedes yo siempre digo esto ellos creían creían más en mí que yo misma que tú misma así es entonces me empezaron como a hacer sentir comprometida con tener que ir porque ya todos daban por hecho que yo iba a estar en la academia aparte pues también lo que me apoyaban económicamente pues ni modo que yo les dijera no pues me lo voy a dejar y me voy a comprar unos elotes no verdad pues yo ya como que me sentía como con un compromiso por ir a Ciudad de México claro todo el tiempo me sentí muy insegura si de por sí en Morelia ya pensaba yo yo voy a estar pasando un casting en Morelia imagínate cuánto cantante no va a Morelia a hacer un casting imagínate cuántos cantantes buenos no van porque en Michoacán tú sabes que hay muchísimo talento hay mucho talento hay mucha gente que canta muy bien y yo decía que voy a estar haciendo yo ahí ni canto también o sea no me imaginaba yo qué fuera a pasar imagínate cómo me sentía de abrumada con un casting en Ciudad de México si ya me sentía insuficiente para ir a un casting en Morelia imagínate qué insuficiente me sentía para ir a un casting en Ciudad de México donde obviamente van personas de todo el país a hacer un casting y déjame te digo una cosa yo vi cantantes mil veces mejores que yo o sea yo yo no sé exactamente qué es lo que busquen en la academia pero también no se sientan como que no van a poder entrar si no cantan wow súper increíble porque yo les les comento que hubo muchos muchos cantantes que cantaban así de otro nivel y no quedaron quedamos otros que no cantábamos tan tan bien entonces no se desanimen la academia yo creo que es para personas que ellos les ven no nada más una una voz bonita sino que un potencial aparte de eso tú sabes de repente hay personas que aunque canten precioso como que no le caen a la gente como que no transmiten así es estos programas de televisión pues a lo que van es que conecten con nosotros que los estamos viendo que nos metamos en su historia que nos emocionen al estarlos viendo porque al final de cuentas es un programa pues de televisión donde se va a ver no solamente vamos a escuchar sino que también vamos a ver y yo recuerdo que mucho de lo que los jueces siempre critican es esta parte de la interpretación así es y yo creo que por eso ven todo esto sí pues ellos son profesionales obviamente saben a quién poner en pantalla quién les va a funcionar y quién no pero sí sí quise contárselos y que los quieran para que si ustedes de repente ven a uno que canta como los dioses pues no se preocupen que cante como los dioses no significa que tiene pase directo a la academia oye la gente está muy insistente en que cantes alguna canción no sé si puede hacer no sé por ejemplo con la canción que pasaste a la academia o quieras cantar otra tú dinos ok les voy a cantar la canción que canté en el casting de Ciudad de México ok que es una composición mía con guitarra y todo amigos de la vida en el rancho por favor compartan esto no se ve todos los días a ver ¿se escucha la guitarra? sí ok muy bien ¿sí se escucha bien? me parece que sí sí alcanzo a escuchar la guitarra muy bien muy bien tu mirada tu mirada dice más mil palabras y tu orgullo no te deja ver sé muy bien siento cada día de ser tan solo que ya en tus brazos solo en tus brazos aún no te vayas y recuérdame yo estoy muy bien no me quieres pedir toma mis manos solo mírame tú me quieres tú me amas tú aún me amas yo aún te puedo de tener me amas sé muy bien que te quieres quedar Pero hay alguien que te espera a ti Ahora hay tiempo, anda y dile Que tú no quieres irte Recuérdame Cada noche, cada amanecer Cada momento, cada día de ser Tan solo tuya y en tus brazos Solo en tus brazos Aún no te vayas y recuérdame Yo sé por qué no me quieres perder Toma mis manos, solo mírame Tú aún me quieres, tú me amas Tú aún me amas Y aún te puedo detener Ahí está No sé si Sí, yo no estoy escuchando Nada Perdón Ya, ya A ti sí te escuchan Tenía yo el micrófono apagado Y yo era tanta emoción Que le hice así, bravo Oye, te decía Que hay, que por aquí Josie Martínez Dice que cantas hermoso Dice, invítale a la huacana Willy Cuando quieras Está súper invitada a la huacana Para que te vengas a comer De lo mejor que hay acá Mira, por acá tenemos En cuestión del mar Tenemos al restaurante familiar El columpio Que tiene lo mejor de lo mejor Y está riquísimo Este, sé que por allá También hay cosas de mariscos ¿No? Allá en Apatzingán Sí, sí, sí Bastante Puedes comer enchiladas Aquí en la huacana Se come muy rico en la huacana O si quieres Y una vez te vienes hasta acá Hasta el rancho Aquí en Ann Willisburger Aquí donde yo vivo Aquí vendemos hamburguesas Enchiladas Tacos dorados Tacos de bistec Esa día Morisqueta Muy bien Pues ahí te vamos a caer Un día de estos Vas a ver Claro que sí Te armamos a ir a Bohemia Sí, claro que sí Cuando quieres Aquí eres bienvenida Dice Josie hace rato En un comentario anterior Dice que ella Que él votó Hasta el cansancio Por ti Cuando estuviste en la academia Ay, muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias No tengo como Para darles su apoyo De verdad Les mando un besotototote Dice Adán De verdad Canta precioso Saludos para ella Y para Timmy Willis Muchas gracias Adán Oye Susie Pero Ya O sea Entraste Bueno ya sabemos Que entraste obviamente Porque estamos platicando Toda tu historia Desde donde Ibas a pasar A la academia Pero Hay una situación Que sucedió en la academia Que yo lo recuerdo Yo lo recuerdo Realmente con tristeza Porque yo no lo podía creer O sea yo dije Pero ¿Cómo ¿Cómo se va a ir? ¿Te acuerdas cuando Tuviste que salir Por Por este Por una enfermedad Aparte de Aparte de que nos cuentes Sobre Sobre ese tema Pues ya ves que aquí La gente quiere chisme Y todo eso ¿Realmente sucedió? ¿O es como dice Toda la gente Es que todo está armado Y Crean las historias ¿Realmente Tú tenías que salir Por una enfermedad O no? Sí Mira Te voy a contar Yo desde que Desde antes de entrar A la academia Ya tenía un problema Yo ya sabía Que me tenían que operar Pero yo Justamente en ese tiempo Entré a un tratamiento De medicina alternativa Con células madre Y me empecé a sentir Muy bien Empecé todo Pues ya me sentía bien Tal cual Por eso me animé A irme a la academia Obviamente Para todo esto Pues hubo un Pues todo fue un proceso Que si me pongo a platicar Nos aventamos aquí Tres horas Pero La cuestión es que Yo llego Yo llego bien A la academia Cuando ya estaba Ahí dentro La presión De Del reality Es realmente Muy grande Te despiertan Muy temprano Haces actividad Física Baile Y muchísimas cosas La presión De saber Que el domingo Vas a estar Bajo las cámaras Este Que tienes que hacerlo Perfecto Porque está en vivo Que Los maestros Te van a regañar Que las personalidades Que están ahí Te van a juzgar Porque sabes Que te juzgan Muy duro Los Los jurados No es así como Que llegan a decirte Ay pues No cantaste muy bien Pero Eres buen cantante Echale ganas No Te dan con todo En la academia Te dan con todo Sin piedad Entonces Es una presión Una de las cosas Por ejemplo Diferentes Del reality La academia Con otros Es que la academia Es en vivo Tanto la voz Es en vivo O sea No está tuneada Porque el programa Es totalmente en vivo Así es Porque por ejemplo La voz México Está súper Arregladísima La voz Son programas Pregrabados La academia Es el único Reality show Que te pone Realmente La voz En vivo El único Donde Si te te olvida La letra Se te olvidó Y valiste Giote Valiste Pero Pero que crees Que yo Recuerdo Te digo Recuerdo ese momento Con tristeza Porque te fuiste Y realmente Este Con mi mamá Nos la pasábamos Todo el tiempo Viendo la academia Y pues obviamente Eras paisana Pero además Nos encantaba Como cantabas Cuando cantaste La de Cinel De Marisela Todas esas canciones Estuvieron padrísimas Pero la noticia Muy emocionante Que yo me acuerdo Que recibí O que vi Enventaneando No me acuerdo Exactamente Porque la pasaron Antes de decirlo En el programa Recuerdo Como que Hacían Creerle a uno Que tal vez Iba a pasar O algo así Pues tu regreso Cuando cantaste Esa canción Monumental Que cantaste Cuando regresaste Ándale Ay no Así como Con la piel chinita Estábamos Todos los que Te seguíamos Porque pues Ya habías regresado Así es De que es De lo que De lo que Tenían que Hacer cirugía Me quitaron Un riñón Ah ok Tenía un riñón Muy mal De hecho Si tú me Si tú me veías En persona Mi estómago De la parte Del riñón Que es esta parte Bajita de aquí Estaba multada Porque mi riñón Ya estaba Muy mal Por yo haberme Esperado Por no quererme Operar Por no quererme Quitar el riñón Porque yo le tenía Mucho miedo A la cirugía Este Pues mi riñón Se fue Fue poniendo muy mal Se llenó de pus Y en la academia Llegó Al peor estado Que tenía Ahora les voy a contar Algo que pasó Que eso sí fue Manipulado Por la televisión Yo sí me tenía Que operar Yo sí me tenía Que ir De la academia Pero recuerdo Bien clarito Que a mí me llevan Al hospital Para que me Para que me hagan Un chequeo ¿No? Obviamente me tenían Que checar Van Me hacen el chequeo Y primero Con cámaras Me Me Empiezan A Me empieza a decir El doctor Oye Eso sí pues Ya te hicimos Los estudios Resulta que estás así Pero pues tú Puedes Continuar en la competencia Me dice el doctor Detrás de cámara Perdón Frente a las cámaras Me dice tú puedes Continuar en la competencia Sin ningún problema Si tú quieres Yo les dije Ah Ok Pues te vas a estar Sintiendo mal Pero puedes seguir En la competencia Después apagan las cámaras Y me dicen Ok Eso sí Yo como doctor Tengo un código Donde tengo que hablar Contigo De manera privada Y decirte la verdad Tú Estás muy mal Y te tienen que operar Ya Me dice el doctor Si te quedas En la academia Te puede ir muy mal Porque te va A pasar así 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 Y te puedes Hasta morir Y yo decir Ah Ok Bueno Pues entonces No tengo opción Estamos de acuerdo Pues sí Entonces yo voy Y obviamente nosotros No podíamos ver nada De lo que pasaban Por la televisión Pero si yo alcancé A ver La cápsula Que pusieron antes De que yo saliera a cantar Donde decía Que yo iba a decidir Si podía Si me quedaba O no me quedaba En la academia Cosa que no era cierta Porque yo realmente No podía decidir Yo me tenía que ir Porque yo ya sabía A mí El doctor Ya me había dicho Que si Que si yo continuaba ahí Mi problema Podía empeorar Muchísimo más Y podía hasta Tener Morirme pues Sí O sea Podía ser Por más dramático Que se escuche Sí Sí De hecho Así como tú dices Para los que lo vimos En televisión Sí fue así De que Que iba Que va a decidir Susy Ortuño Si quedarse Si irse Y si lo hicieron ver Pues como que era una decisión Que tú estabas tomando Oye Y la academia La academia Este Se llevó los gastos De esta operación O te tocó a ti Llevarlos La academia Cumrió parte De todos los gastos Que yo tuve Con mi operación Pero no todo Ah ok Porque si Al par Según este Como lo contaba El reality Era como Pues como que ellos Te iban a mandar Al doctor Sí de que ellos Se iban a hacer cargo Bueno Sí me apoyaron Pero no todo No todo Además que Ajá bueno Sí Bueno no fue todo Además que Bueno Es que también Tuve algunas Algún procedimiento Que me hicieron Me hicieron Me lo hicieron En el seguro Entonces no tuvo Costo Así que Ah ok Ok ¿Cuál es tu relación Con el reality show? Porque Hay muchos Este Ex académicos Históricamente Muchos ex académicos Pues de alguna forma Tienen alguna relación Mala Más cuando Después de que Terminan su contrato Porque ya ves Que está esto De que De que si Miriam Dice que se lo Que se lo renovaban Y se lo renovaban Y entonces ya no podía Pero luego regresaba Ella solita Pero entonces Luego no podía Otra vez ¿Cómo es tu relación Con la academia Con TV Azteca Y toda esta situación? Mira De que hay cosas turbias Hay cosas turbias Pero yo te voy a decir Una cosa Cuando yo entré A la academia Yo llevaba algo Bien claro Se llama Reality Show Un reality show Es precisamente eso Un show Tú tienes que ir A dar show Si hay cosas Que De pronto Te hacen No estar Muy bien Ahí adentro Porque hay mucha Persión Como ya te lo dije Pero yo O sea Yo no lo tomé Tan a mal Yo no sé Si sea Una cuestión De que yo ya Iba preparado O yo ya había Pensado En que me iban A hacer De que podían Pasar ese tipo De cosas O sea Yo ya iba Mentalizada Eso O sea Que yo me salí Realmente Yo no estuve Tanto tiempo Como mis otros Compañeros Yo no odio La academia Yo no odio La experiencia Al contrario A pesar de todo Lo malo Que me pasó Yo me he sabido Quedar con Las cosas Buenas Con las personas Que conocí Y con las oportunidades Y con las puertas Que se me abrieron Después de Entonces yo Relación mala No tengo Yo me llevo Muy bien Con los maestros Todavía me hablo Con todos Buena excepción De uno Con mis compañeros También Pues no es como Que no me hable Pero no quedó Así como que Como que una relación Muy linda Por lo que pasó En la última semana Que fue con Jorge Romano Con El maestro de canto Con el maestro de canto Si con él No quedó muy bien Que digamos Con él es con el único Que no me hable Porque hasta con la maestra Guille Después de Después de todo El show que hicimos Ahí con el baile Este Con ella también Me seguí llevando Muy bien Y platicando Muy chido Pero con Romano Si no he cruzado Palabra Después de que Lo vi la última vez Oye Este Pues a mí me da Mucho gusto La verdad Que Que Michoacanos Pero especialmente Gente de acá De Tierra Caliente Del lado de Apatzingán Porque Apatzingán Tiene muchos Referentes de la música En reality shows O en la televisión Y eso es un gusto Muy grande Ahorita por ejemplo Se me viene a la mente Silvia Cepeda Por ejemplo Que también estuvo En el reality show Creo que un año antes que tú O después No lo recuerdo bien Un año antes que tú Así es Un año Un año antes Ok Y también es de Aida Apatzingán A mí me da mucho gusto Este Mira por aquí Fíjate lo que me dice la gente Ay no La gente es bien chistosa conmigo Angélica dice Que le da miedo Ver atrás de mi Es que mi fondo es real Estoy aquí afuera De mi casa Y ahí es la calle Y dice que va a salir La llorona En Michoacán Se aparece la llorona Espérenla Sí Aquí Aquí ha pasado Muchas veces De hecho Tengo un tío Que ya borracho Se quiere agarrar Aguantadas con la llorona Hoy no más Sí pues Le creemos Le creemos A tu tío Todos le creemos Todos hemos visto La llorona Susi Y ahorita Actualmente Sigues cantando Yo sé que sí Pero cuéntale Al público Que nos está viendo A través de la vida En el rancho Ahorita cantas En algún grupo Cantas sola Este Te pueden contratar Porque la gente Aquí de La Huacana Le encanta mucho La música Este De todos Nuestros paisanos De ahí De Patzingán Cuéntales un poquito A la gente ¿Qué estás haciendo Actualmente? Ok Sigo grabando Canciones De hecho Los invito a todos A que me sigan A través de mis redes sociales Por YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok Por todos lados Me van a encontrar Síganme A cada rato Estoy subiendo Canciones Todo el tiempo Trato de estar Subiendo contenido De estar Haciendo En vivas También Diciendo puras mensadas Entreteniendo A la gente un rato Este Oye Ya solucionaste Tu problema Con Meta Business Porque es una Buente Meta Business Yo también los estoy Como medio Queriendo desaparecer Quiero morirme Cada que Cada que Tengo que hacer Cosas en meta Es que Tiene muchos cambios Todos los días Hay cambios Y ya no sabes Cuando ya hay otra Cosa diferente Y cuando ya le picaste Ya perdiste Cinco mil pesos Sí Porque De repente De repente Ya está todo bien Y de repente Te dicen No pues que tienes Que hacer esto Si no El pago No va Yo no sé hacer eso Yo no soy contador Sí Sí Y luego No bueno Es un show Que para qué aburrimos Aquí a la gente Pero ya Ya lo solucioné Gracias a Dios Ya lo pude solucionar Este Bueno A través de mis redes sociales Siempre estoy subiendo Contenido Estoy subiendo Estoy a punto De subir una canción Por primera vez De mi autoría Que se llama No llegó el olvido No llegó O sea No llegó No llegó Y para cuándo se estrena Les voy a cantar Un pedacito Ay sí Sí Porque la gente Mira Están todos diciendo Que cantes más Sí Ya los estoy viendo En exclusiva Sucio Ortuño Un fragmento De la canción No llegó el olvido Para La Vida en el Rancho La van a poder estar Escuchando próximamente Ok En octubre La vamos a lanzar Para que estén pendientes Ay el gato Me iba a tumbar el celular Mira Denme un segundo Denme un segundo Para traer a mi guitarrista Porque él es el que Me va a tocar bien En este show Claro que sí Denme un minuto Amigos de La Vida en el Rancho Este pues ahorita Ahorita regresa Susy Ahorita regresa Susy Ustedes no se vayan Porque estamos aquí Completamente en vivo Yo estoy así como Pez en el agua A mí me encanta Platicar de reality show Y qué gusto tengo De verdad Estoy muy emocionado Aunque ustedes Yo aquí estoy Estoy obviamente Porque pues soy Estoy conduciendo yo El programa Pero yo estoy Y ahorita Que no quepo Porque De verdad Es un gusto para mí Yo he visto reality shows Toda mi vida Desde Yo creo que desde La primera generación De la academia Las he visto Y tener aquí A Susy Ortuño Para mí es un gusto Muy grande Mira dice por aquí Yo si deberían traer a Susy El en día de las madres Este Ya María Ilusión Aburrió Bueno nunca he ido Pero con Susy María canta muy bonito También Priscila Que la tuvimos ayer Estoy confundido Un poquito Con el tiempo Pero ayer tuvimos A Priscila Hoy tuvimos a Susy Tenemos mucho Talento de Apatzingán Aquí en Guiloteando Ay no Que nombre tan Perrón Le decidí poner ¿Se escucha ahí la guitarra? Se oye Se oye un poco Bajita Ahí se escucha bien Sí ya Ya se escucha más Listo Muy bien Ahí va Ahí va pues No 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 llegó Al olvido Se quedó Metido No sé Donde Y no sé Porque Me dejaste llanto Me dejaste amando Cada parte De tu ser Voy Voy Adorarte siempre Ya me hice la idea Que jamás te olvidaré Y entre copa y copa Entre llanto y llanto Gritaré tu nombre Hasta que tú regreses Quiero que se vaya fuerte Que sepan que he llorado Por un hombre hasta mi muerte Antes sintió orgullosa Ya no quiero si me duele A mí ya no me importa Que se ría de mí la gente Quiero que se oiga fuerte Que sepan que he llorado Por un hombre hasta mi muerte Antes sintió orgullosa Ya no quiero si me duele A mí ya no me importa Que se ría de mí la gente Hasta ahí Ya se la van a saber toda Ay no puede ser Es mi nueva canción favorita Ay no puede ser Susy Esa canción está Dijera la chicuela Para cortarse las venas Con hojas de lechuga Sí Justamente así La hice pensando En que se la Se la escuchan Cuando anden Con unas chelitas Acá así Que anden bien Dolidotes Dolidotas Vuelvenos a decir Cuándo Porque yo voy a ser El primero En descargarla En octubre El 25 de octubre Si Dios me da licencia Si Dios me permite Si no Ahí les voy a estar poniendo En mis redes sociales Pero de que se estén en octubre Se estén en octubre La vas a publicar En YouTube O aquí en Facebook Nada más En YouTube Y obviamente Ponemos pedacitos En Facebook Para que la gente Vaya a verla Pues obviamente Hay YouTube Claro Tus redes sociales ¿Cómo te va a ir A buscar ahorita La gente Para que esté al tanto? Porque o sea ¿Quién no va a querer Ir a buscar esta canción? A mí me encantó Bueno Me pueden encontrar Como Susi Ortuño Music En todas las plataformas Estoy así ¿Cómo diferencian Mis páginas reales De mis páginas No reales? Porque de repente En la academia Hubo quienes hicieron Páginas de fans Entonces Dicen tal cual Susi Ortuño Y Y luego se pierden Entonces las mías Están Están verificadas Tienen la palomita azul Para que no se equivoquen Sí Así es Es que eso es muy importante Así es Ahí Sosi Pues este No recuerdo Si me comentaste Creo que no ¿Cómo estás entonces Ahorita con tu Con tu música? ¿Estás cantando sola? ¿Estás en grupo? Mira Yo tengo Mi grupo Se llama Grupo Ecomusical Y nuestra Peculiariedad Es Que nosotros Nos adaptamos A lo que El público Nos pida Me han pedido Con banda Me han pedido Con mariachi Me han pedido Con grupo versátil Me han pedido Con grupo acústico Y me han pedido Yo sola Con pistas Ustedes me llaman Por teléfono Al número Que está en pantalla Y me dicen Más o menos Qué tipo de evento Quieren O tienen Y yo les digo Cuál es el paquete Que pienso Que se les va a acomodar Más Para su tipo De fiesta Por ejemplo Los 15 años Bodas 15 años Bodas Fiestas Así particulares Por lo regular Voy con el grupo Versátil Porque con ese Tocamos de todo Desde balada Ranchero Cumbia Romántica Norteño Banda Tocamos de todo Y traemos bailarinas Muy bonito Que está nuestro show Deberías decirle A los de la Huacana Que nos lleven Para que nos conozcan Es lo que toda la gente Está diciendo Miren personas Cuando uno quiere Que traigan a un artista Hay que llenar de comentarios Las páginas oficiales Del gobierno De la Huacana Las páginas De Sikurán Llénalas de comentarios Queremos a Susi Queremos a Susi En la Fera del Melón Queremos a Susi Ortuño En las fiestas Patrias de la Huacana Es solamente así Para que nos hagan caso Hay que echar montón Así es Echen montón Amigos Para podernos ver Por allá Y que vean De qué se trata Que no nada más Les cuente yo Que vean De qué se trata El show Si no De todas formas Si quieren conocernos Nuevamente Los vuelvo a invitar A que vayan A mis redes sociales En YouTube Están los videos De mi grupo versátil Pueden ver Hay un tributo Que le hicimos a Selena Un tributo Que le hicimos A Alicia Villarreal Y un tributo Que hicimos A las grandes señoras De como Rocío Durcal Yuridia Son canciones Así como que Las canciones Más populares De estas señoras Que yo soy Pues fan número uno Y que decidí Que hiciéramos Ahí un pequeño Un pequeño video Un popurrí De canciones Así le pusimos Popurrí de señoras Porque es de señoras Claro Yo soy una Soy yo Soy una señora Muy señora Porque a mí me encantan Todas las que mencionaste Yuridia Por ejemplo Por ejemplo Este Rocío Durcal También me encantan Todas las que mencionaste Selena Bueno pues Vayan a verlas Pueden Pueden conocer Lo que hace De mi grupo Pueden conocer Mi show A través De mis redes sociales Por YouTube Principalmente Porque ahí es donde está Todo el contenido Completo También tengo por ahí Participaciones Con banda Tengo participaciones Con mariachi Entonces Ustedes me pueden llevar Como ustedes quieran Mira hace unos días Fui justamente a Jalisco Me contrataron A mí sola De repente Es bien complicado Llevarte a todo un grupo Porque mi grupo Somos Somos 12 personas Entonces Es muy costoso Llevar De repente A todo el grupo Completo Hasta Hasta lugares Que están pues Un poco retirados Entonces Lo que hicieron Allá en Jalisco Fue que Allá contrataron Un mariachi Yo por vía Telefónica Me puse de acuerdo Con ellos Les dije En qué tonalidades Estaban mis canciones Cuáles eran las canciones Que yo cantaba Y me llevaron Nada más A mí Entonces nada más Ya me pagan A mí Y al mariachi Allá puesto Pues ya Les cuesta más barato Que llevarse mi mariachi Desde acá ¿Verdad? Entonces así Yo A mí me encanta Cantar A mí donde me pongan Canto Así que Es cuestión De que me llamen Y ahí nos hacemos bolas Con el pago Ok Entonces ya saben amigos Ahí por ahí Estamos viendo En la pantalla Bueno ahorita En la pantalla Estamos viendo Que te está saludando Priscila Tapia Tu paisana De ahí de Apatzingán Pero estamos viendo También el número De teléfono Entonces miren O sea que no hay No hay por qué no Porque hay de todas Las opciones Hay de todos los gustos Hay para todos Los presupuestos Ustedes solamente Tienen que llamar Y pues preguntar ¿Verdad? Por preguntar Dicen que no se cobra Por preguntar No cobro Oye Susi ¿Tú crees Que sería posible Que te pudieras Que nos pudiéramos Despedir del programa Con una canción más Con una cancioncita más Con la guitarra Algo No sé Si quieres Pero a ver Vamos a hacer una cosa Dile a tus A tus seguidores Que nos están viendo Que me pidan una canción Yo me sé Casi todas las de Yuridia Yo me sé Casi todas las de Rocío Durcan Entonces Piden las canciones Y vemos A ver Cuál de las que nos pidan Me sé Ok Escriban en los comentarios Amigos rápidamente Para ver Cuál de las que piden Se sabe Susi Las que quieran Menos todas Menos todas O les hacemos un popurrí Ándale También A ver Ahorita en estos momentos La gente Va a empezar A escribir Ay yo no puedo Yo estoy como en los programas De televisión Yo no puedo participar Pero si pudiera participar Viera poner puras de Yuridia Yo también pondría puras de Yuridia La verdad Si También eres fan de Yuridia Un fan número uno de Yuridia Pues es que es como Como te dijera Es como de nuestra Pues es como de gente De nuestra Pues no Es que no Es que Yuridia Le llega mucho a las señoras Pero también A personas más jóvenes Yo también soy Soy casi de tu edad Yo nací en el 95 O sea que tengo 27 Tengo escasos 27 años Ah miran Miran Y no se notan eh Parece que tienes 15 Ay Es el filtro que le puse al teléfono Este Pero si me encanta Muchas gracias Me encantan las canciones de Fíjate Fíjate bien Esto quiere decir que La señora Larios Mi mamá Influyó mucho en mí Me gustan las canciones De Yolanda del Río Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino O sea me encantan Todas esas canciones viejitas Las de Rocío Todas las canciones viejitas Entonces tengo gustos Tengo gustos muy Muy este Variados Tenemos gustos de señoras Si Si tenemos gustos de señora Dice Por aquí Gerardo Te equivocaste De Yuridia Adán Núñez Dice que la que sea de Yuridia Y Priscila Piensa que el farsante Pero Yuridia va ganando Yuridia va ganando Una de Yuridia Dice la señora Larios Me estoy acordando De la de Te equivocaste Josie dice que la de Sinel Ya estamos ensayando la de Te equivocaste amigos Ay mira Luz Helena dice que la de Cuando supe toda la verdad Ay esa también Esa también la pueden encontrar En mi En mi Facebook Esa nada más está en Facebook Si Ok Busca ahí Señora Te equivocaste Te equivocaste Ay donde Dice Priscila Ya me ganaron Una de Yuridia Por aquí dice Es que toda la gente Quiere de Yuridia Dice Zavala De 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 Por salud mental Bueno vamos con la de Te equivocaste Te equivocaste Ahí va Habíamos acordado Que no ibas a regresar Otra promesa Más que no supiste Respetar Pero que bueno Que viniste Ese día Que te fuiste Me quedé Con ganas De Expresar Mis sentimientos Decirte Lo que pienso Por ejemplo Que Te equivocaste Te Te Reíste Cuando Hablábamos De Extrañarme Te De Quisiste Ser Como Siempre De Importante Desde Te Que Impalible Episodio De Te Te Quisiste Te Pensaste que yo siempre iba a necesitar de ser, hoy resulta que en una vez indispensable, ni planeabas besar como sin nada, con tu cara de perdón. ¡Qué bueno que volviste! Tenía muchas ganas de decidir, de equivocarse, de reírse cuando hablábamos, extrañarme, que quisiste hacer como siempre el impulso, de tu estrategia infalible, tu insotiré. ¡Veo qué bueno que viniste! Ese día que te fuiste me quedé con ganas de... escucharían a mis sentimientos, exhibirte lo que pienso, por el tiempo de... ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! Es que imagínate, ¡qué bueno que volviste! Tenía muchas ganas de decirte que no. Tenía muchas ganas de decirte que no. Oye, Susi, antes de que nos despidamos, tú has tenido muchas ganas de decirle a alguien que no. De eso nunca se ha hablado. Sí, ahora me gusta hablar de amores. Yo siento que... Bueno... No me gusta andar quemando gente. Porque obviamente una como la mujer, pues es la buena de la historia siempre. Claro. ¿Actualmente estás enamorada o actualmente ahorita estás...? Sí. Sí, ahorita sí. Sí, ahorita sí. Pues mira, con mi actual pareja ya tengo siete años de relación. ¿Es tu guitarrista? Sí. ¡Le conocimos una mano en exclusiva! No, vayan a mis redes sociales y lo van a conocer más porque me lo paso grabándolo y haciéndole memes. Ay, mira nada más. A toda la gente la tienes impresionada con tu voz, Gerardo, que la pidió, la señora Larios, este... Dama, y todos están emocionados. Es que, pues es que es una canción muy bonita y además... ¿Quieren otra canción? Les canto otra si quieres. Sí, claro. ¿Te sabes la de La Farsante? ¿Qué pidieron? ¿Otra de Yuride? Otra de Yuridea, como quieran. O la Farsante y una de Yuridea. O la Farsante y una de Yuridea, claro que sí. Sí. La verdad, amigos de La Vida en el Rancho, esto que voy a decirle a Susi ahorita, la verdad no se lo había dicho, pero de verdad, Susi, para mí ha sido un este... Una grata sorpresa que me llevé contigo porque de repente he estado en lugares en los que me ha puesto Mitzi, el diseñador de las estrellas, donde luego hay muchas cosas de egos y esto. Y la verdad es que tú te has portado muy bien desde el momento en que te ofrecí estar aquí en La Vida en el Rancho. Pues es que, o sea, estás estado en la academia y yo te voy a ser muy sincero. Te mandé mensaje nada más para ver qué. O sea, yo nunca pensé que fueras a aceptar la verdad. Y la verdad me ha llevado una grata sorpresa porque ha sido muy buena onda desde el principio. Y ahorita, fíjate, lo acabas de constatar porque dices que pidan más canciones. Yo estoy muy emocionado. Mira, lo que pasa es que la gente de repente piensa, no sé por qué, si tengo cara de mamona o algo así. Pero, pero sí, muchas veces la gente como que le da como que cosa hablar. Me creen que como que voy a ser así sangronzona, pero no. O sea, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo vengo desde abajo. Yo cantaba en la calle por dinero. Pero, este, yo no creo que haya situación en mi vida que me ponga al grado de decir, ah, ya no le voy a hablar a este porque ya estuve en Televisa y en Univisión y en Televisa y en Televisa y en Tengo Talento, Mucho Talento. O sea, no, de verdad, no, no creo que valga la pena tanto trabajo para darme a conocer así como mamona. Pues, al final de cuentas, la gente es la que te hace lo que eres. Si te va bien en esto de la artisteada y de la música, tiene que ver con cómo la gente te perciba. Y si la gente te percibe mamona y si la gente ve que eres, este, ve que eres sangrona y que eres alzada, pues, obviamente no les vas a caer bien. Yo no entiendo la gente que, que se vuelve así. A mí nunca me ha nacido ser así ni, ni nada. Yo siempre, con la gente que se me acerca, yo les hablo, la gente que me pide apoyo, yo los ayudo. Por ejemplo, aquí Priscila está aquí, que por ser, a nosotros nos canta, nos consta que Susie es buena persona y gran amiga. O sea, yo, desde que conocía a Priscila, donde puedo, donde puedo llevarla, donde yo sé que le, que le van a aplaudir mucho, ahí la, la invito para que, para que cante. Y así, igualmente, con muchos cantantes de aquí de Patxinam, porque yo conozco un montón de cantantes, tú sabes que hay un montón de cantantes buenos en Michoacán. Hay muchísimos. Si yo tengo en mi poder poder apoyar a otra gente, yo los apoyo porque a mí, porque a mí me apoyaron en mi momento. Y así espero, espero que nunca en la vida haya una situación así como dicen, ah, es que al rato ya te vas a portar diferente por esto, por aquello, por las circunstancias. Entonces, les digo, no creo y espero que nunca me pase, porque el día que, que, que pierda el piso, yo creo que voy a perder también a la gente que, que me ha apoyado hasta hoy. Sí, es que sí, sí, es muy importante todo eso, este, pues para que el público esté, esté contento con, con sus artistas, es, pues sí, para sentir esa cercanía justamente que conecte un, alguien con otra persona. Mira, mira, por ejemplo, Adán dice, de verdad, qué fina eres, Susi, humilde, por eso te va muy bien. Gracias, muchas gracias. Adán, un besote. Saluditos para Nancy Yepes, dice, hola, qué chuladas son los dos. Y María Vega dice, sí, Susi, es muy buena onda, la mamá de Priscila. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, pues dámonos con Cinel, porque vi que por ahí la pusieron. Déjame, me traigo a mi guitarrista otra vez. Dame un minuto. Conocerle la otra mano. Ok, ya va otra vez, este, Susi por su guitarrista, amigos de La Vida en el Rancho. Este, seguimos completamente en vivo. Yo estoy, pues estoy muy emocionado. Fíjense que al principio la lluvia nos quiso hacer la gatada. Sí se fijaron, los que estaban desde el principio de la lluvia nos quiso hacer la gatada, pero mira. Chupó, Faro, la méndiga lluvia, porque no nos logró hacer la gatada. Es que le estaba yendo la señal a Susi, y entonces ya casi lo posponíamos para el día de mañana. Pero esto fue lo mejor, esto fue lo mejor que nos pasó. Dejen que se acerque a mi guitarrista. Es que estaban diciendo que te conocieron la mano en exclusiva. Ahí va. Ahí va. Y ya presunto que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Pues sé, que mi vida no era tan mía, también esperaré. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer, si no la puedo entender. No quiero esta vida, no sé qué hacer, si no la puedo entender. No quiero esta vida, no sé qué hacer, si no la puedo entender. No quiero esta vida, no sé qué hacer, si no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejó por ti, hoy no sé vivir. Sí, hoy no sé vivir. Sí, hoy no sé vivir. Sí, hoy no sé vivir. ¡Bravo! ¿Está emocionada? Así se escuchó muy bien. Ah, muy bien, qué bueno. Gracias, señor de la mano. Señor de la mano. En exclusiva le estamos conociendo una mano buena, pero dices que en tus redes sociales está la mano completa y así. Sí, de todo el cuerpo. Ok, ¿quieres de una vez aventarte la de Yuridia? Ah, ¿cuál era la de Yuridia? Bueno, es que no han dicho exactamente una, la que sea, por ejemplo, pues la de Amigos No, por favor. Amigos No, por favor, que sea. Ay, no puede ser. ¿Cómo empieza, Amigos No? Todo comienza muy bien. Tú me llamas y contestas. Esperen, me dejen la cuerda. Ok. Dice, yo sí, gracias, hermosa, bendiciones. Adán dice, Adán Muñez, ¿valió la pena quedarme sin cenar? Ok, ya está. Ay, no, pues. Dice, fíjate, dice la señora Ares, no, que tú no participabas. Pues, ni modo, soporten toda la gente. Ahí va. Todo comienza muy bien. Me llamas, yo contesto. Que me extrañas, me concuerdo. Que me quieres y te creo. Que si nos vamos a ver y me sales, os cancelo. Pues, si puedo acompañarte, siempre digo, por supuesto. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Que los amigos no se besarán en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Los amigos no se llaman a las dos de la mañana. Los amigos no se ven, verían dormir en la misma cama. Que los amigos no se conocen todo el esfuerzo. Por eso anda, te invento otra palabra. No te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque los amigos no se hacen el amor. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Qué fuerte. Mira, por aquí nos manda saludar Giovanni Torres. ¿Dónde está? Ya lo puse mal. Giovanni Torres que justamente la próxima entrevista de Wiloteando que va a ser de música va a estar... Susi, ¿deberías algún día que se pueda hacer una colaboración con Giovanni Torres? O sea, tu bozarrón con su bozarrón Empatarían perfecto Muy bien, pues a ver Vamos a ponernos de acuerdo Sí, 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 ahorita lo voy a ir a buscar Claro que sí, y vamos a tener Una entrevista con él y con Sol y Luna, que es mi amigo Chavito Músico y Karen Su Este, su acompañante Mira, aquí dice Giovanni Con gusto el día que quieran, va a estar padrísimo Imagínate una poema Un día te vamos a invitar Susi a una bohemia aquí en la Huacana Y en la plaza, así como en las letras Donde estén los cantantes de la Huacana Que son muchos también, que la Huacana tiene Muchos cantantes muy buenos Y vamos a invitar más gente para que se haga Muy bien Tú me avisas y yo ahí les caigo Ándale pues Susi, pues muchas gracias, la verdad es que Para mí ha sido un gusto que estés aquí En Huiloteando Hoy no he dicho casi el nombre, no sé por qué En Huiloteando de la vida en el rancho Este Que a la gente le ha gustado mucho este programa Muchas gracias Muchas gracias a ti por haber estado Por haber aceptado estar aquí Me encantó Yo, haz de cuenta que cumplí un sueño más De los que he tenido No hombre, muchísimas gracias a ti Por tomarme en cuenta Por buscarme Por no creer que soy tan mamona Para ver De verdad muchas gracias por invitarme Saludos a toda la gente que nos estuvo viendo Muchísimas gracias también por sus comentarios Y por su buena vibra Espero de verdad que les haya gustado Este pequeño Pequeño Pequeña cápsula informativa y de música Y pues nada Seguir agradeciéndote a ti Willy Aquí también a tu página La vida en el rancho Por Por Pues por tomar en cuenta esta Humilde servidora Mira dice por aquí Damaris Para tu próxima Es que Te voy a poner en contexto Cada año Que este año que viene No sé si lo voy a hacer Porque Ay no este último año Estuvo medio chistoso Pero Dice para tu próximo aniversario De la vida en el rancho Tráela por favor Ahora sí voy Desde allá Donde es Es que cantas muy bonito Siempre En el aniversario De la vida en el rancho Siempre Pues trato de invitar A todas las personas Que han estado En todos los videos Que he hecho Y Y generalmente Si Si este Pues se hace como Una verbena popular O sea Se hace como Estas fiestas De 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 feria Porque hay muchísima gente Se junta en la plaza El primer año Que la hicimos Pues se juntó mucha gente En la plaza Había puestecitos Que de comida Puestecitos de 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 bebidas Y estuvo muy bonito Por eso me dice por aquí Damaris Que te invitemos Para el próximo Que hagamos Ah claro que sí Pues yo Estoy feliz De que me inviten Ahí les caigo Ya les dije Ustedes nomás Díganme cuándo Y a qué horas Y yo ahí voy a estar Nancy Dice gracias a ti Linda Y a ti Willy Por todo Qué bonito Canta Susy Dice María Rosa Gracias Gracias Muchas gracias De verdad Mari Besote Amigos Amigos de la El rancho Pues llegó la hora De despedirnos Aquí en la pantalla Por aquí en este lado Ustedes pueden encontrar Los números de contratación Para que pues Hagan la llamada Que se necesita Si la quieren En su fiesta En su quinceaños En su bautizo En su boda En cualquier fiesta En lo que sea Hasta la bohemia Ándale hasta la bohemia Se adapta a cualquier situación Ahí está el número Para que la contraten Y también Adán Núñez Dice saludos Desde Fresno California Para ti también Willy Gracias Qué hermoso Canta Saludos Ahí está el número Amigos Ahí está el número Y recuerden Seguirla en Facebook En todo Donde esté su palomita Que se llama Sucio Ortuño Music Para que la vayan Y la sigan Y recuerden Que el veinticinco Si no Nos dice otra cosa Ahí en sus redes sociales El veinticinco Se estrena la canción Que cantó Que no sabes Veinticinco de octubre Veinticinco de octubre Esto Este video completo Pues está De una hora y media Pero va a haber Muchos fragmentos Que yo voy a tener Que subir Porque estuvo Muy candente La entrevista Además que Que cantó esta canción Que se llama No llegó el olvido No es que Esta es mi nueva canción Favorita Es mi nueva canción Favorita Gracias Amigos Muchas gracias Por haber estado aquí Muchas gracias Susy No sé si quieras Despedirte con algo Del público Pues nuevamente Agradecerles a todos Agradecerte a ti Willy Por todo Y dejarles Yo siempre les dejo Un mensaje Siempre les dejo El mensaje De que sigan sus sueños De que trabajen duro A veces parece muy difícil Llegar a la meta Pero cuando menos esperas Estás muchísimo más cerca Que nadie te detenga Que nadie te diga Que nadie te diga Que no puedes Y que nadie te diga Que no eres suficiente Porque todos podemos Todos Solamente basta Con tiempo Disciplina Y mucho amor A lo que hagas Fíjense Estas palabras Nos llegaron seguramente A todos Hasta el corazón Muchas gracias amigos Nos vemos en el próximo video Gracias Willy Ese es mi grito De batalla Ok Bye Amigos Adiós Gracias.